Señora Sultan, tiene razón, usted nunca ha pedido tal cosa, pero ese día estaba muy enojada. Y yo de buena voluntad trataba de hacer algo por usted. Ay, por favor, olvídalo. ¿Por qué tratas de explicarle a esta gente que no sabe lo que es la cortesía? Hacer un favor se convierte en un crimen. ¿Cesa? Está echando más leña al fuego, así que ya relájese. No digo nada, nada más porque usted es mi invitada, pero escoja sus palabras con cuidado, ¿de acuerdo? O si no, ¿qué me hará? ¿Qué me va a pasar si no ando con cuidado? ¿Está diciendo que piensa atacarme? Esa basta. ¿Qué haces? Ya basta. ¿Ah, sí? ¿Puedes creer esto? Primero hace todo esto y luego me amenaza. Se supone que somos invitados. ¡Qué vergüenza! ¿Acaso se escucha cuando habla? Por favor, Sultan, piensa que van a decir los vecinos lo que tengan que decir, háblenlo adentro. No, muévete, cariño, nos vamos. No tiene sentido quedarse aquí más tiempo. Espera, Fesa, espera. Resolvamos este asunto primero, ¿sí? ¿Nas? ¿Qué es lo que te pasa? Firat, ven a ayudar, se van a matar allá afuera. ¿Qué sucedió? Vamos, date prisa. ¿La que grita es mi tía? Mire, señora Fesa. Habla como si quisiera aprovecharme de ustedes. Y es usted quien lo hace. Yo no le he pedido ayuda a nadie. Ni la acepto. Por favor, no le quede el papel de la pobre señora inocente, así que no tiene que actuar ofensa. ¿Qué pasa aquí, tía? ¿Pagaste esa multa solo para avergonzarnos frente a tu familia, cariño? ¿Para tener a Firat como perro? Tía, ¿qué estás diciendo? Sultan, ¿por qué dice eso? ¿Por qué mi hija trataría a su sobrino como un perro? Hijo, mira, voy a decirte lo mismo que le dije a él. Tal vez creas que te consideran un amigo, pero esta gente vino aquí y no han dejado de tratarnos como mendigos. ¿Qué? ¿De qué hablas? No te hagas la que no sabes. Estoy al tanto de todo. Lo sé todo, pero ya basta. Vete y busca otra diversión para tu familia. No somos juguetes que puedes comprar con tu dinero. ¡Déjenos en paz! No se preocupe, señora. De todas formas, creo que ya no nos veremos hasta nunca. Escúcheme muy bien. No olvide con quién está hablando. ¿Qué está insinuando, eh? ¿Quién es juguete de quién? ¿Cree que Nas, en serio, podría tener alguna relación romántica con Firat? Espera, espera, espera. Estas son palabras muy fuertes. Cálmense todos, por favor. No me digas que me calme. Sabemos quiénes son ustedes y quiénes somos nosotros. ¿Qué querría Nas con Firat cuando tiene al frente a un prometido como Taylan? ¿Cuándo se ha visto que la princesa se fuge con el aprendiz de cocina? ¿Aprendiz de cocina? ¿Eh? ¿Aprendiz de cocina? Si mi sobrino es solo un aprendiz de cocina, ¿por qué entonces su sobrina le sigue coqueteando? ¡Ya, por favor, Zumban! Señora, si Nas no trabajara con Firat, ni siquiera se dignaría a voltear a verlo. Esas son solo sus fantasías. Sultán, sinceramente he tratado de comprenderla hasta el día de hoy, pero desgraciadamente se ha excedido con sus palabras. Y espero que no volvamos a verlos. ¡Eso espero! ¡Ojalá! ¿Qué están mirando? Ellos han dicho lo que piensan y yo he callado todo lo que he podido. Pero no dejaré que maldigan a mi hijo. Sultán, ¿te sientes bien? Sultán, por favor. Ven, siéntate. ¿Estás bien? Ay, ya lo ves. Fue un desastre todo. ¿Aquí vienen? ¿Aquí vienen? ¡Háganse a un lado! ¿Podrían alejarse, por favor? Por favor, chicos, háganse a un lado. Quídense de mi camino, por favor. ¿La señora no sale con el jefe del restaurante? ¿Son ciertos los rumores? Por favor. Ay, por supuesto que no. Por aquí, señora. No existe tal cosa. Por favor. Déjanos tranquilos, por favor. Por favor, necesitamos una declaración. ¡Señora! ¡Señora! Por favor, respúntate las preguntas. ¡Señora! ¡Señora, no! ¡Señora! ¡Señora! Gracias por ver el video.